Hoy tenemos un tema muy interesante que compartir contigo, cómo optimizar tus gastos para liberar más dinero y comenzar a invertir en tu futuro financiero. En este video, vamos a explorar tres cosas que puedes dejar de comprar para ahorrar dinero de manera efectiva. Estos consejos te ayudarán a tomar el control de tus finanzas y a construir un camino hacia la libertad financiera. Antes de comenzar, recuerda continuar viendo este video hasta el final para que consigas aprender todo lo que necesitas. Una de las cosas extrañas de las personas es que trabajamos muy duro por dinero, pero luego lo desperdiciamos en cosas innecesarias al final del día. Nos quejamos de que no tenemos tiempo libre y, sin embargo, estamos dispuestos a trabajar durante meses para permitirnos algo que no necesitamos. Un artículo del Wall Street Journal afirma que el estadounidense promedio tendrá que trabajar unos dos o tres meses al año solo para hacer los pagos de un coche nuevo con seguro. No me sorprende porque veo eso todo el tiempo. Pregúntate cuánto dinero has tenido cruzando tus manos en toda tu vida. Estoy seguro de que es mucho dinero, pero ¿cuánto de ese dinero has ahorrado? Ahí es donde comienza el problema. Probablemente no mucho, por eso tanta gente se encuentra en una situación financiera tan oscura. Ya sabes lo que dicen, no se trata de cuánto dinero ganas, sino de cuánto dinero conservas. Si ganas 10 mil dólares al mes, pero tienes que vivir en una ciudad súper cara, pagar una fortuna para llegar a tu trabajo y luego pagar una fortuna solo para tener la misma comida que en realidad cuesta unos centavos. Eso no es riqueza real. Puedo decirlo por mi propia experiencia. Entonces, para comenzar mi viaje hacia la libertad financiera, comencé recortando mis gastos. Esta fue una de las mejores cosas que he hecho, ya que hacer un presupuesto y dejar de gastar dinero en cosas innecesarias fue mi estrategia para finalmente comenzar a invertir. No parece una estrategia creativa, pero no es necesario ser muy creativo para ahorrar dinero. Todo lo que tienes que hacer es observar cómo estás desperdiciando tu dinero y detenerlo. Parece sencillo y, sin embargo, la mayoría de la gente no puede hacerlo. Por eso quiero compartir contigo tres cosas que dejé de comprar para finalmente encontrar el dinero que necesitaba para empezar a invertir. Antes de seguir explorando estos consejos financieros, te animamos a que sigas viendo este video hasta el final para no perderte ningún detalle importante. Si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de nuestros próximos videos sobre finanzas personales. Y, por supuesto, si encuentras útiles los consejos que estamos compartiendo, te agradeceríamos mucho si le das like a este video y recuerda comentar la frase Millonario instantáneo abajo en la cajita de comentarios para atraer todo este dinero que tanto quieres. Ahora, continuemos con nuestros consejos para optimizar tus gastos y mejorar tus finanzas. Número 1. Los coches son la mayor pérdida de dinero de todos los tiempos. Cuando compré mi primer coche, estaba muy emocionado. Finalmente estoy sobre ruedas. He querido esto durante mucho tiempo. No, no obtuve un préstamo para comprar el auto. Pagué en efectivo y estaba orgulloso de ello. Lo que no sabía era que el costo real de poseer un coche vendría después. En primer lugar, si eres un conductor nuevo como lo era yo en aquel entonces, pagarás una fortuna en seguros. Luego están las tarifas de estacionamiento, la gasolina y de vez en cuando tienes que cambiar cosas en el auto porque es un auto y se estropea. Quizás el primer año no vayas a gastar mucho, pero a medida que tu coche envejece, tus gastos empiezan a aumentar. Entonces, si vives en el centro, no tengas auto, solo usa un Uber, transporte público o lo que sea. Comprar un coche solo tiene sentido cuando vives fuera de la ciudad o tienes hijos que tienes que conducir al colegio todos los días o no tienes otra opción que tener un coche para desplazarte. Aparte de eso, si eres un joven adolescente o un adulto que no tiene hijos, por el amor de Dios, no te compres un coche y ahorrate una fortuna que podrás invertir. Número 2. No compres las cosas que necesitas si no están en oferta. Hay cosas que quieres y luego hay cosas que necesitas, como pasta de dientes, papel higiénico, artículos para afeitarse y la lista continúa. No vas a despertarte una mañana y de repente dejar de lavarte los dientes. Hay una lista de cosas que necesitas para llevar tu vida normal, así que uno de los mejores hábitos que he desarrollado es tratar de comprar las cosas que necesito cuando están en oferta. Sí, compro al por mayor y quien no esté en oferta, no los compro. De vez en cuando habrá descuentos porque así es como funcionan las tiendas. Su proveedor les entrega productos cada semana, cada mes, y la tienda tiene que deshacerse de esa mercancía antes de que llegue la siguiente, así que la mejor manera de deshacerse de sus productos actuales es ponerlos a la venta y dejar que finalmente le guste a la gente. Comprarlos. Creo que es una de las mejores formas de ahorrar dinero porque sabes que necesitas estas cosas de todos modos. Todo lo que tienes que hacer es un poco de planificación, simplemente crear una lista, esperar a que estén en oferta. Es como las acciones. Esperas hasta que haya una corrección y luego haces todo lo posible. Lo mismo se aplica a la ropa. Número 3. Ropa. No compres ropa solo cuando quieras, sino cómprala cuando tenga descuento. Las tiendas de ropa funcionan prácticamente de la misma manera que las tiendas de comestibles. Una vez que llega la nueva colección, intentan venderlas a la mayor cantidad de gente posible, pero normalmente sobran a final de mes o temporada, por lo que antes de que llegue la nueva colección las pondrán con un gran descuento, como 30% de descuento o 50 o 70 en algunos casos. Ahí es cuando deberías comprar ropa. No te ahorrarás mucho dinero si lo haces una o dos veces, pero una vez que lo conviertas en un hábito, durante un largo periodo, te ahorrarás una fortuna. Y eso ha sido todo por hoy. Esperamos que estos consejos te hayan sido útiles para tomar el control de tus finanzas y comenzar a construir un futuro financiero sólido. Si te ha gustado este video, no dudes en darle like y compartirlo con tus amigos y familiares. Y, por supuesto, si aún no eres parte de nuestra comunidad, te invitamos a suscribirte y unirte a nosotros para más consejos y contenido relacionado con las finanzas personales. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Hasta luego. Gracias. Gracias.